Gracias. Compañeros, compañeras, compañeres, buenos días, buen día, vos días, Egunon, a todos y a todas. Es un placer, un honor para mí clausurar este encuentro internacional un año más en la UNI de Otoño de Podemos, uno de los espacios de reflexión política más valiosos que hay en nuestro país y que hacéis cada una de vosotras, cada uno de vosotros con vuestra participación, llenando una vez más este auditorio, así que muchísimas gracias por venir. Es un honor estar aquí y ser vuestra secretaria general. Gracias a cada una de las personas de los equipos que ha hecho posible este evento y sin los que sería absolutamente imposible hacer nada en Podemos, especialmente le quiero dar las gracias al equipo de internacional y a Pau, que se ha pegado un currazo, así que el aplauso más fuerte para los que están siempre invisibles detrás del telón. Y muchísimas gracias, aunque ya se ha dicho, a los compañeros y compañeras internacionales que están. Desde luego para mí quería darles las gracias de todo corazón, particularmente a Jeremy Corbyn y a Rima Hassan, que han venido desde Francia y desde el Reino Unido, porque han sido dos de las voces más valientes, más contundentes para denunciar el genocidio del Estado terrorista de Israel contra el pueblo de Palestina. Gracias, Catarina, por un discurso magnífico portuñol que nos ha emocionado a todas. Y gracias también a las compañeras que van a acompañar mañana a Pablo en el cierre de esta Universidad de Otoño, a la que os invito a Lucía Cámpora y a Javier Calderón de Colombia, que han venido a acompañarnos. Muchísimas gracias por estar aquí. En Podemos pensamos que son esas alianzas internacionales las que nos van a permitir hacer frente a una ola reaccionaria que está recorriendo el mundo y que, como decía Irene, en pleno siglo XXI nos demuestra que los golpes a la democracia ya no se dan tanto sacando soldados a la calle, sacando los tanques a la calle. Se dan con golpes judiciales, con togas reaccionarias que tratan de frenar los derechos y los avances para la gente trabajadora. No lo olvidemos nunca. No quieren pararnos a nosotras. El objetivo de Neurona no es detener a Podemos, es detener a un pueblo organizado, es detener los derechos de millones de personas que se atrevieron a soñar en España que era posible un país sin bipartidismo. Y, por supuesto, quiero darle las gracias también por acompañarnos en esta Universidad de Otoño a los compañeros y compañeras de Podemos. Quizás por tenerles cerca, no siempre les agradecemos lo suficiente, que desde luego yo estoy absolutamente convencida de que somos el mejor equipo. Gracias, Irene, por ser la mejor compañera que se podría tener. Gran parte de lo que soy, ya lo he dicho muchas veces, política y personalmente, es gracias haber podido aprender y militar junto a ti desde hace más de 20 años, creo. Gracias a Isabel Serra, gracias a Pablo Fernández, gracias a Pablo Echenique, que está por allí, eres el mejor jefe. Gracias a Pablo Iglesias, que estará mañana con nosotras. Gracias a los compañeros y compañeras que están dando la batalla conmigo en un Congreso de los Diputados en el que tengo que decir que estamos muy solas. Gracias, Javier. Gracias, Martina. Gracias, Noemí, por ser la voz de la resistencia y la voz de la dignidad en medio de tanta injusticia. Y gracias a las personas que no están hoy aquí arriba, pero que participan de unas mesas magníficas a las que os animo a participar en estos dos días. Pero quería darle las gracias por venir a Victoria Rosel, una de las supervivientes del Laufer en España y la jueza más valiente que yo conozco. Gracias también al compañero Juan Branco, que está dando una batalla muy valiente, muy valiente de la mano de las fuerzas democráticas en África. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a Marc Ambrollet por ser ejemplo y por enseñarnos tanto. Y muchísimas gracias también a Yayo Herrero, a Rubén Sánchez, por supuesto a Nerea Barjola. Serían muchísimos, no puedo mencionarles a todos y a todas, pero gracias por estar aquí. Y, por supuesto, gracias a las fuerzas internacionales que siempre nos acompañan y también a Euskal Herria Bildu y a Esquerra Republicana de Cataluña, que han querido participar un año más en nuestra Universidad de Otoño. Las fuerzas soberanistas que son aliadas en la transformación y la democratización del Estado. Y mira, decía que lo que caracteriza a la ola reaccionaria internacional en la que nos encontramos es, por un lado, los golpes judiciales a la democracia. Lo hemos visto en Brasil, lo hemos visto en Argentina, lo hemos visto en Colombia, lo hemos visto en México, lo hemos visto también aquí en España. Y también lo que caracteriza a esa ola reaccionaria es que, en pleno siglo XXI, lo que hacen, lo que buscan con esos procesos judiciales, que muchas veces quedan en nada, como el caso Neurona esta misma semana, lo que buscan es la destrucción personal. Lo que buscan es el desprestigio político. Lo que querían, y por eso, compañeros y compañeras, decimos siempre que el daño ya está hecho, era llenar horas y horas de tertulias, era llenar y llenar portadas de periódicos para desprestigiar a la fuerza política que estaba dispuesta a cambiarlo todo en este país y que estaba dispuesta a garantizar la justicia social, costase lo que costase. Y el problema es que esa ola reaccionaria de derechas antidemocráticas y envalentonadas se suma al agotamiento de un reinado, el reinado de los Estados Unidos de América, que dura ya más de 40 años, desde finales de los años 80, que está dando unos últimos coletazos muy violentos y que todo eso, en conjunción, ha generado en los últimos años un régimen de guerra que lo que está mandando, el mensaje que le está mandando a la gente es enormemente peligroso, compañeros y compañeras. Tenemos en este momento una guerra en el corazón de Europa que era algo impensable hace apenas seis años. Estamos viendo en directo, retransmitido en streaming, el peor genocidio en un siglo, compañeros y compañeras. Eso es el régimen de guerra. Es que solo hablemos de cuántas armas vamos a enviar, de cuánto vamos a gastar en armamento. Un régimen de guerra que, básicamente, el mensaje que le manda a la ciudadanía es que aquí manda el más fuerte. Eso, compañeros y compañeras, es lo contrario de lo que defendemos nosotras. Por eso, yo hoy, en esta Universidad de Otoño, lo que quiero pediros. Creo que este momento político exige, a nivel internacional, más de las militantes de izquierdas. Quiero pediros, compañeros y compañeras, que demos más. Es la hora de militar en la esperanza. Es la hora de militar en la convicción. Es la hora de volver a los valores esenciales de lo que somos. Es la hora de levantarse por las mañanas y pensar. ¿Yo en qué creo? Yo creo que nadie es más que nadie. Es lo que humildemente trato de enseñarles a mis hijos y a mis hijas. Queremos, como siempre dice Irene, lo mismo para la gente que no conocemos de nada que para la gente que más amamos. Podemos defender en estos momentos que la gente tiene dignidad por el mero hecho de ser una persona. Eso, compañeros y compañeras, en este momento de individualismo, de régimen de guerra, es lo más revolucionario posible. Así que volvamos a los valores. Recordemos quiénes somos y de dónde venimos. Y por suerte, creo que en Podemos tenemos muy claro que somos las orgullosas herederas de una tradición política española que es profundamente democrática, que es republicana, que es feminista y que sabe muy bien dónde hay que estar. Que sabe muy bien que lo más valioso que tiene la gente trabajadora, las feministas, las mujeres, las personas del colectivo LGTBI, no es otra cosa que lo más sencillo, la mano del compañero y la compañera. Juntas y juntos somos capaces de cambiarlo todo. Juntos, los trabajadores que hicieron la huelga de la canadiense consiguieron la jornada de ocho horas hace más de cien años en España. Juntos, es como hemos hecho las cosas que decían que eran imposibles. Juntas, las once de Basauri y el movimiento feminista vasco hizo una grieta que consiguió el derecho al aborto en España. Juntos, los republicanos exiliados españoles de la 9 se unieron a la resistencia y fueron los primeros que entraron en país onderando la bandera republicana. Juntos, los mineros de la huelgona demostraron que se le podía torcer el brazo a un ministro franquista. Juntos, las activistas LGTBI nos llevan enseñando mucho tiempo que en España, España podía ser un país pionero en el reconocimiento del matrimonio igualitario. Juntos, el movimiento LGTBI y la mejor ministra de Igualdad que ha tenido este país consiguieron ser un país pionero en reconocer el derecho a ser de las personas trans. Juntos, las familias trabajadoras de Barcelona hicieron una huelga de alquileres en 1931 y juntos el movimiento pensionista en este país le torció el brazo a un gobierno del Partido Popular y consiguió subir las pensiones. Así que, compañeros y compañeras, la próxima vez que os digan que no se puede, recordad que juntas la gente trabajadora, la gente humilde, la gente decente en este país puede hacer cualquier cosa. Incluso, compañeros y compañeras, y lo creo firmemente, pararle los pies a Netanyahu. Estamos viendo el peor genocidio en un siglo. Pero, hace unos días, estaban quemando vivas a personas que estaban refugiadas en un hospital debajo de telas. ¿Qué diferencia hay, compañeros y compañeras, entre eso y quemar a la gente en cámaras de gas como hacían los nazis, quemando a los judíos, quemando a los gitanos, quemando a la gente que pensaba como nosotras? No hay ninguna diferencia. La única diferencia entre aquel genocidio y este genocidio es que, esta vez, compañeros y compañeras, nadie podrá decir que no lo sabía. Nadie podrá decir que no sabíamos lo que estaba pasando. Sabemos lo que está pasando. Sabemos cuál es el lado correcto. Y perseverar, seguir hablando de Palestina y seguir alzando la voz es, en este momento, lo que hay que hacer. Bueno, juntas, la gente de este país volvió a demostrar el pasado domingo que es bueno que pasen cosas, aunque al Partido Socialista y al Partido Popular no le gusten. Las movilizaciones masivas en materia de vivienda del pasado fin de semana creo que marcan un antes y un después. Hoy tenemos que agradecerle a nuestros abuelos y a nuestras abuelas a quien trajo la democracia, que no la trajo ningún partido, compañeros y compañeras. La trajo la gente organizada peleando en la calle. Hoy tenemos que agradecerles que España, nuestro mayor patriotismo, aquello en lo que militamos de forma patriota en España, es en los servicios públicos. En tener una sanidad pública, una educación pública. Que nuestros abuelos y en nuestras abuelas reciban el mejor tratamiento de cáncer, exactamente igual que el señor Juan Rocho, Ana Patricia Botín. Que no se deje tirado a nadie en las puertas de unas urgencias porque no tiene dinero para pagar la atención. Ese es nuestro país, compañeros y compañeras. Ese es nuestro mayor orgullo. Y, sin embargo, el hecho de que el Partido Popular y el Partido Socialista hayan sido durante décadas unos auténticos lacayos de los especuladores, es el resultado y tiene como resultado que hoy en día la gente de nuestro país no puede acceder a una vivienda. El otro día, hablando con mi hija, me decía... Estábamos hablando de lo caro que está todo en la vivienda. Un tema recurrente. Y una de las cosas que me preguntó mi hija fue... Oye, mamá, ¿cuánto pagamos por el cole? Y yo le dije... No pagamos nada cada mes. Tu padre y yo pagamos los impuestos. Y con eso gestionamos una sanidad, una educación pública para que todos los niños y niñas puedan tener acceso a una escuela. Y me dijo... Y entonces, ¿por qué hay que pagar por las casas? Y dije... Pues tienes toda la razón, hija. Y de eso es de lo que estamos hablando aquí. De que hay que sacar las casas del negocio. Hay que sacar las casas del mercado. Hay que garantizar el derecho a la vivienda como el derecho humano que es. Que las casas son para vivir. La gente de nuestro país, compañeros y compañeras, ha dicho basta. Y si la gente de nuestro país ha dicho basta, Podemos dice basta también. Y le decimos desde aquí al Gobierno, y se lo digo muy claro, que si quieren el apoyo de Podemos, van a tener que romper relaciones comerciales con Israel. Y van a tener que bajar los alquileres por ley y terminar con la especulación de la vivienda. Se lo decimos claro. La gente no aguanta más. Y Podemos va a estar al lado siempre de su gente. Y termino. Estamos, lo decía muy bien Jeremy Corbyn, en un momento. En el que toca hacer crecer las fuerzas de la paz, del feminismo, del ecologismo. Que no son otra cosa, compañeros y compañeras, que las fuerzas de la democracia. Porque nos han hecho creer que la derecha y la extrema derecha son fuerzas democráticas, homologables en nuestros sistemas democráticos. Y no lo son. Son fuerzas que solo respetan la democracia cuando ganan. Cuando pierden, utilizan todos los medios, legales o ilegales, para subvertir el resultado de las urnas. Y por eso, compañeros y compañeras, necesitamos hacer crecer la fuerza de la paz. Necesitamos hacer crecer una fuerza política europea que sea capaz de hacerle frente a esa derecha y extrema derecha. Pero creo, compañeros y compañeras, que toca decirlo claro también. A una socialdemocracia que ha demostrado que es más parte del problema que de la solución. Cuando compras todos los marcos de la extrema derecha. Cuando asumes todas las medidas en materia migratoria que podría estar haciendo Meloni. Cuando asumes una política económica que deja tirada a la gente. Cuando haces eso, ya has perdido. Porque mandan, aunque no gobiernen. Y eso, compañeros y compañeras, es a lo que tenemos que darle la vuelta. Lo estamos viendo en Francia. El candidato que consigue llevar al mejor resultado de la izquierda en Francia. Boicoteado por el Partido Socialista. Eso es una vergüenza, compañeros y compañeras. Lo estábamos viendo en Reino Unido. Cuando un gobierno que se dice a sí mismo socialista está armando hasta los dientes a un Estado terrorista como el de Israel. Y lo estamos viendo en España con un año de gobierno del señor Sánchez en solitario. Que lo único que sabe hacer son bajas flexibles para que la gente vaya a trabajar enferma. Y jubilaciones flexibles para que la gente se tenga que morir antes de jubilarse. Eso, compañeros y compañeras, no es lo que votó la gente el 23 de julio. Y nosotras, con toda nuestra fuerza de vuestra mano, como hemos hecho siempre con vuestro apoyo y vuestro arrope, estamos dispuestas a seguir dando esta batalla. Muchas gracias. Muchas gracias.